¡Ajá! Vamos todos aplaudiendo. ¡Pues no! Todos, todos aplaudiendo. ¡Ey, ey, 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 ey! Todos aplaudiendo. Póngase un poco de siente. Ya queremos pastel con colante y también aunque sea un rato pero queremos pastel te deseamos a ti bienvenida feliz que nada más es muy alegre con nosotros aquí Bueno, señores y señoras aplauden bonito pues, hombre. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá! Vamos todos aplaudiendo. ¡Con alegría! Vamos a tener aquí a doña Maciel a que se haga una lita cantante. Te deseamos a ti bienvenida feliz que nada más es muy alegre con nosotros aquí pero queremos pastel chocolate también aunque sea un pedazo de ti pero queremos pastel ¡Ey, ey, ey! Bueno, gente linda, bienvenidos y bienvenidas para toda esa gente bonita hoy le estamos dando la bienvenida a Joy y a Jeffrey que te lo estoy pasando muy bien Yosef 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 y Jeffrey Yosef y Jeffrey ¡Ajá! ¡Qué bonito! Vamos a seguir porque ahí están presentes con nosotros vamos todos aplaudiendo y vamos diciendo de nuevo que ya queremos pastel ya queremos pastel ¡Suscríbete! 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 Te deseamos a ti Bienvenida feliz ¡Es muy alegre con nosotros aquí! ¡Venga, los aplausos, señores! ¡Para los niños festejados!